Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré salmos Me postraré hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre Levanta tus manos a lavarle Al Cristo que vive a lavarle Levanta tus manos a adorarle Al Cristo que vive a adorarle Levanta tus manos, alavale, al Cristo que vive a alavale Levanta tus manos, adorale, al Cristo que vive, adorale Dando una vuelta me gozaré, dando una vuelta me alegraré Levanta tus manos, alavale, al Cristo que vive a alavale Levanta tus manos, adorale Al Cristo que vive, adorale Dando una vuelta me gozaré Dando una vuelta me alegraré Y dando una vuelta me gozaré Dando una vuelta me alegraré ¡Animamos al pastor Edwin Cámara por Huabuco! Levanta tus manos a la vale, a Cristo que vive a la vale Levanta tus manos a adorarle, al Cristo que vive a adorarle Dando una vuelta me gozaré, dando una vuelta me alegraré Dando una vuelta me gozaré, dando una vuelta me alegraré Dando una vuelta me gozaré, dando una vuelta me alegraré Dando una vuelta me gozaré, dando una vuelta me alegraré ¡Y cómo le alaba mi hermana, Teodolinda Tolentino! ¡Gracias por ver el video!